Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Tauro, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal con Xiomara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles desde este tu canal de los ángeles. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, que viene como energía para ustedes, signo de Tauro, en este presente, en este ahora, en este hoy, desde este tu canal y con esta tu servidora con Xiomara. Vamos a mirar para ustedes, amores míos, signo de Tauro, que viene como una energía especial en esta época, en este presente, en este hoy. Para ustedes, amores míos, signo de Tauro, vamos a mirar energías en esta época que se estén moviendo, signo de Tauro en esta época, signo de Tauro en este presente, signo de Tauro en este hoy. Vamos a mirar para ti, signo de Tauro, desde el tarot de los angelitos, amores míos, que nos deparan por energía esta época como mensajes angelicales para ti, signo de Tauro, bendiciones para mi madre, que es Tauro para mi tía Dorita y para mi hermosa Pau. Vamos a mirar, bueno, signo de Tauro, vale, esta carta tiene que ver con la impulsividad, a veces yo les digo los impulsos relacionados con algo que yo quiero sacar adelante, con algo que me impulsa, con algo que tiene que ver con un proyecto, pero no, aquí esta carta de los impulsos porque está cerca de otra carta que habla sobre alguna persona que se puede haber portado mal contigo, entonces por eso tienen relación, ya te digo una cosa, los impulsos de entrada. Esta carta de los impulsos te dice, signo de Tauro, que es importante que pienses antes de actuar, recuerda que lo que uno piensa se materializa en la vida, entonces cuida tus impulsos y tus pensamientos para que cuando se conviertan en realidad, sea lo que realmente tú quieres, lo que tú deseas. ¿Qué puede estar sucediendo? Que tú sientes que tienes la razón con respecto a alguna situación en particular en tu vida, que hay una injusticia manifiesta y tú dices, no, es que hay algo que está pasando de manera totalmente, o pasó de manera totalmente injusta referido a mí, unos papeles, una plata que se perdió, una persona que habló mal de ti, una desilusión, y tú dices, no, es que esto no tiene sentido, o sea, esto no tendría por qué darse, entonces la carta de los impulsos para ustedes, amores míos, signo de Tauro, tiene que ver con que, así tú tengas la razón, es importante que seas sabia, que seas sabio, que cuentes hasta 10, antes de decir algo que así pueda ser cierto, te pudiera estar generando cierto problema, o cierto roce innecesario, es lo que estoy viendo para ti en esta época. Ahora mira esta otra carta, la carta de la sumisión, hay una persona en el ambiente que pueda estar pensando mucho en ti, con muchísima tristeza y con mucha desilusión, puede ser un familiar, puede ser incluso una expareja, que en esta época quiera de corazón acercarse a ti, y hablar contigo, tener una conversación, así sea la última conversación, Dios que recibe a los pecadores, alguien se ha comportado de mala manera contigo en el pasado, te ha metido en chismes, o ha sido traicionero, o ha sido traicionera, o ha sido la persona que tú quisiste en el pasado de una manera increíble, y que sientes que te hirió de todas las maneras posibles, esta persona puede ser que te esté mirando a través de redes sociales, que te esté observando, que sienta deseos de acercarse a ti, es una persona que ha sufrido por no estar en tu vida ahora, en este presente, y de repente esto tenga que ver con ciertos impulsos, no sé si esta persona se quiera acercar a hablar contigo, pero igual la impulsividad también podría estar determinada por alguna molestia que tú tengas en el entorno laboral o lo que sea, así que ten cuidado con actos así como de impulsividad, pero hay una persona ahí a la que le duele el corazón relacionado esto contigo, y con que esa persona te puede estar extrañando también, la perfecta armonía para ti, signo de Tauro esta carta tiene que ver con que has venido desechando, y me encanta esto que estoy viendo, en tu vida la negatividad, la inseguridad, pensar que tú no puedes, que las cosas no van saliendo como tú lo deseas, por si puedo, las cosas si van a salir como yo quiero, como yo anhelo, así que estoy viendo que estás cultivando muchísimo en tu vida interior ese amor a ti mismo, esa seguridad, por eso viene la perfecta armonía, después de ciertas tormentas vendrán la calma a tu vida, signo de Tauro, viene la carta a la justicia, esto también puede estar dirigido a un papel, algo que tú tengas que estar firmando, a un contrato, a un convenio, pero la justicia definitivamente hablando de verdad y de integridad, tiene que ver con algo que se va a juzgar a favor tuyo, algo que va a salir a favor tuyo, puede ser como te digo a nivel judicial, como a nivel de imagen, algo importante que te va a beneficiar, y viene una carta en esta lectura general que me encanta, la carta de la bendición de Dios, una carta que te trae un regalo, que te trae un regalo relacionado con circunstancias que has estado esperando, un sueño que se hace realidad, para ti esta carta de la bendición de Dios tiene que ver con ese sueño que tú dices, ay Dios mío, como que lo he estado esperando, algo que tú has estado esperando, que tú has estado añorando, que tú has estado soñando, y es algo que se va a estar dando en esta época, algo que te ha traído ahí como de cabeza durante un tiempo, y dices, no lo puedo creer, esto se está haciendo realidad, así que decrétalo, decrétalo porque se va a hacer realidad, también veo que vas a estar dándole gracias a Dios por tu vida, por tu familia, y por tus amigos, esta carta es una carta muy linda, vamos a mirar para ustedes amores míos, en esta época, en este hoy, en este presente, para las personas del signo de Tauro, que están solitas, o que están solitos, y a la orden que viene con una energía especial, en esta época, para quienes están solitas, para quienes están solitos, en este ahora, en este presente, en este hoy, para ustedes amores míos, en esta época, en este hoy, en este ahora, vamos a mirar, para ti, signo de Tauro, que estás sola, o que estás solito, en este presente, en este ahora, en este hoy, que te viene como, ay me rasga la nariz, perdón, como energía, vamos a mirar, signo de Tauro, quienes están solos, o quienes están solos, en dualidad, como que será que sí, será que no, una persona del pasado, que no logro olvidar, es que todavía la quiero, es que todavía lo quiero, es que no sé, si sí, si no, si ir, si venir con esa persona, puede ser que alguien del pasado, quiera volver a estar contigo, signo de Tauro, y puede ser que tú, te des la oportunidad, como puede que tú digas, no, yo definitivamente, lo pasado pisado, vas a estar en una cierta dualidad, pero veo que te vas a, dejar llevar por el amor, para algunos, para algunos, signo de Tauro, puede ser que te estés dando, o te vayas a dar una segunda oportunidad, con alguien del pasado, para entender que ha sido tu alma gemela, o que es un tal, para cual, eso es lo que estoy viendo para ti, signo de Tauro, el amor en tu vida, quienes están solas, o quienes están solos, desilusionadas, desilusionados de la vida, viene un nuevo amor, y si no es un nuevo amor, es un amor del pasado, incluso puede ser ese amor, que te hizo tanto daño, pero que viene con, promesas y compromisos, que creo que puedan llegar a darse, en el futuro, pero quien escoge, eres tú, signo de Tauro, bueno, muy interesante, muy bonito esto, para ti, vamos a mirar, signo de Tauro, en esta época, en este presente, en este hoy, que estés en una relación de pareja, que estés con tu amorcito corazón, que viene como energía, en este presente, en este ahora, en este hoy, vamos a mirar, vamos a ver, signo de Tauro, en esta época, en este hoy, en este ahora, que viene como una energía, especial, signo de Tauro, para quienes, están con el amorcito corazón, en este presente, en esta época, en este hoy, vamos a mirar, vamos a mirar, signo de Tauro, en esta época, en este hoy, en este ahora, signo de Tauro, la reina del arcángel San Miguelito, signo de Tauro, quienes están con el amorcito corazón, esta persona, con la que tú estás, te ve a ti, como una persona brillante, independiente, intuitiva, divertida, porque tú, eres una persona, que demuestra esa seguridad, esa persona, te ama, te quiere, veo, en comunicación asertiva, con la persona, con la que tú estás, veo amor, la sota del arcángel Ariel, para ti, signo de Tauro, te dice, que definitivamente, surgirá una oportunidad, excelente, para que tú viajes, con esta persona, que tú amas, para que tú emprendas, un proyecto, puede ser una casa, puede ser un apartamento, puede ser algo que ustedes, deseen emprender, pero veo, que es momento, de ponerse, manos a la obra, con relación, a ese amor, que se convierte, en proyectos, de pareja, en común, bien interesantes, bien bonitos, en la del arcángel San Miguel, tiene que ver, con que, no permitas, que las personas, se metan, en tu relación, puede ser, que por ahí, los impulsos, cobren vida, y importante, que resuelvas, problemas de comunicación, con ciertas personas, que se quieran meter, en tu relación, ten mucho cuidado, con la gente, que, está cercana a ti, y a tu pareja, a veces hay que saber, separar las cosas, vamos a mirar, signo de Tauro, un mensaje, del tarot, de, uy Dios mío, el tarot, de las almas, ojo, con, bueno te lo digo, de pronto, la muerte, de un familiar, de una persona, muy cercana, vas a enterarte, de la muerte, de alguien, algo así, como un problema, de alguna persona, una cuestión, allí tremenda, vamos a mirar, muchísima más confianza, para ti, en esta época, en este hoy, en este ahora, del tarot, de las respuestas, angelicales, un mensaje, desde el tarot, de los cristales, y de los angelitos, mira la carta, del diamante, te dice, vas a estar, reconociendo, tu propio valor, porque eres la gema, preciosa, de Dios, para que nunca, lo olvides, signo de, Tauro, un mensaje, del tarot, del zodíaco, para ti, signo de Tauro, te dice, bueno, para algunos, del signo de Tauro, que están, siendo, vistos, por una persona, del pasado, este, cuatro de copas, te está diciendo, que nada, que ver a esa persona, ya, o sea, lo pasado, pisado, para algunos de ustedes, en el pasado, sufriste, por esa persona, puede ser, que ella esté, o él esté arrepentido, pero no basta, veo que, el signo de Tauro, va a estar, bien, bien, bien parado, en la raya, vamos a mirar, para ti, en esta época, en este presente, en este, hoy, ángel 56, ángel 64, y ángel 39, para que mires, estos números, allí en Google, como mensajes especiales, de los angelitos, mira, si de repente, conoces una persona, que comience por P, una persona, que comience por C, una persona, que comience por R, una persona, que comience por M, o una persona, que comience por H, porque te podrá estar, marcando de manera, bastante significativa, signo de Tauro, vamos a mirar, que signos zodiacales, puedan llegar a tener, una relación importante, con respecto a ti, en esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar, para ti, signos de Tauro, en esta época, en este ahora, en este hoy, que signos zodiacales, van a llegar a tener, una relación importante, con respecto a ti, vamos a mirar, signos, signos, signos de Tauro, signos de Tauro, vamos a mirar, a ver, que signos zodiacales, puede ser, que te marque, que en esta época, una persona, del signo de Virgo, una persona, del signo de Leo, una persona, del signo de Escorpio, una persona, del signo de Libra, o porque no, una persona, del signo de Capricornio, y recuerda, que si no te has suscrito, a mi canal, ojalá, que esta sea la oportunidad, para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives, la campanita de notificaciones, y lógicamente, también, para que me regales comentarios, relacionados, con esta lectura, que como todas, se hace con inmensísimo amor, y con mucho respeto, para ustedes, comunidad divina, de Somos Ángeles, nos vemos pronto, te quiero mucho, signo de Tauro, chao.